Esa es su primera edición y pues va a ser del 15 al 20 de junio, así que ya estamos próximos. 16 personas de aquí de Córdoba y la región vamos a estar representando a nuestro país con el folclor, música, danzas, bailes. ¿Cuántas danzas van a presentar? Llevamos tres repertorios diferentes, lo que es del norte del país. Llevamos Nuevo León, llevamos obviamente Jalisco con esta representatividad que tiene a nivel internacional los trajes de Jalisco y sus bailes, la música de mariachi y también por supuesto trajes de Veracruz. ¿Por parte de quién fueron invitados a este maestro? Hay una organización que es el FestiFol, que ellos están, es una marca nueva de organizaciones que organizan festivales de folclor en varias partes del mundo. Entonces está creciendo esta marca y es la primera vez que están realizando este evento. Y pues bueno, somos colaboradores aquí en México con otros tres maestros en todo el país. Estamos llevando como la batuta de esta parte, este nuevo grupo, que pues tenemos los mismos fines, ¿no? Que es la salvaguarda de los usos y costumbres de los pueblos a través de la danza, músicas, bailes, rituales. ¿Y tiene un apoyo, de si tiene un apoyo de parte de alguien o todos nos han conocido? Es por nuestros propios medios. Nosotros recibimos la invitación, entonces obviamente se hace la comunicación directa con los bailarines para ver quiénes están en posibilidad de cubrir esta parte porque trabajamos igual que en el Festival de Córdoba, ¿no? Todos los grupos que vienen llegan por sus propios medios y nosotros nos encargamos de ser anfitriones, de darles alimentos, hospedaje, transporte y pues seguridad. Entonces, es bajo las mismas condiciones. Nosotros llegamos a Perú, llegamos hasta Cusco y pues ya, allá se encargan de darnos todo, pero sí, cada chico va con sus propios medios. Así que, si por ahí luego ven algunas publicaciones de los chicos, apóyenlos porque es cierto, no están jugando. ¿Va representando Córdoba o nada más va como vida? Vamos representando, pues, a Córdoba, al Estado y al país porque somos la única delegación invitada de todo el país. ¿Qué representa para ustedes, pues, esa presentación, esa comunicación que va como un corazón único? Pues bueno, realmente es cuando nos damos cuenta también que esta parte de las danzas, la danza folclórica nos está dando como todas estas oportunidades de poder hacer lo que nos gusta y más allá el fortalecimiento de la identidad cultural y la identidad nacional y conocer otras culturas del mundo, porque en este festival va a haber seis países invitados, no recuerdo ahorita cuáles son, pero somos seis delegaciones, además de todos los grupos de Perú que van a estar. Creo que es una oportunidad para poder dar a conocer, no nada más al país, sino a nuestra Córdoba, que realmente hay personas, hay gente, que somos mucho más que una taza de café y pues el día de mañana que vengan ellos para acá. Si se acerca alguien de la iniciativa privada, ¿ustedes también recibieron ese apoyo? Sí, por supuesto. Digo, aquí creo que muchas personas estamos para sumar y mientras más hacemos mejores cosas. Así que, pues, nosotros recibimos apoyo, donativos de la gente que quiera apoyar a estos chicos que realmente dedican mucho tiempo, muchos años para poder estar en estos eventos y pues sí es un gran sacrificio para ellos, ¿no? Entonces, hay muchas historias de vida atrás de la danza. ¿De qué edad van? La chica más joven que llevamos tiene 13 años, es una niña todavía, pero ella es una grande en el escenario y pues de ahí va para arriba de los 20, 25, 30 años. Maestra, la importancia de la cultura y el arte que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo es este tipo de actividad, la danza? Sí, que reconozcamos que poder realizar estas actividades nos están llenando el alma, nos alimentan el espíritu y pues sin duda alguna muchas personas toman la danza y cuestiones artísticas como terapia, ¿no? Y realmente así es. O sea, la danza te ayuda a vivir en otro mundo, a tener otro estilo de vida y pues...